Propiedades de un sistema Hola amigos, en este video veremos las propiedades de un sistema. Recuerden ver los videos anteriores para que cada tema lo vayan comprendiendo mejor. Recuerden que se los dejo abajo en la caja de información. Comencemos con ¿Qué es una propiedad? Hace referencia a cualquier característica de un sistema. Hay una infinidad de propiedades de un sistema, pero aquí veremos las más importantes y cómo se clasifican. Hay tres categorías principales que son las extensivas, intensivas y específicas. Las propiedades de un sistema son extensivas cuando dependen de la cantidad de masa y se denotan con letra minúscula. Las propiedades de un sistema son intensivas cuando no dependen de la cantidad de masa y se denotan con letras mayúsculas. Y por último tenemos las propiedades de un sistema específicas. Estas propiedades específicas son propiedades extensivas por unidad de masa. Ahorita veremos varios ejemplos de las propiedades, las más fundamentales para que entiendan el concepto de cada uno de estos tres tipos de propiedades. Dos ejemplos de las propiedades extensivas son la masa total y el volumen total, ambas denotadas con letra minúscula y la masa total es toda la cantidad de materia que existe en un sistema. Y el volumen total es la cantidad de materia o masa por unidad de área. Ambas dependen de la masa por lo tanto son propiedades extensivas. Ahora veamos algunos ejemplos de las propiedades intensivas. El primer ejemplo es la temperatura que se denota con la T mayúscula que hace referencia al equilibrio térmico. Esta no depende de la masa por lo tanto es una propiedad intensiva. De igual forma tenemos la presión que se denota con la P mayúscula que es una cantidad que puede cuantificarse como el esfuerzo normal a una superficie por área de contacto. Y el último ejemplo es la densidad que por lo general se denota por la letra Rho del alfabeto griego. Temperatura, presión y densidad no dependen de la cantidad de materia por lo tanto es una propiedad intensiva. Y por último tenemos las propiedades específicas y algunos ejemplos son el volumen total específico que está dado por la siguiente fórmula. Volumen total específico es igual al volumen total sobre la masa. Y como lo mencioné en un principio, una propiedad específica son propiedades extensivas por unidad de masa. Entonces otro ejemplo de una propiedad específica podría ser la energía total específica que está denotado por la fórmula energía total específica es igual a la energía total por unidad de masa. Y estos son los tres tipos de propiedades que vamos a encontrar a lo largo del estudio de la termodinámica. Estas son una de las más importantes o fundamentales pero hay una n cantidad de ellas que poco a poco vamos a ir viendo. Y recuerden que una propiedad es una característica de la sustancia que puede observarse y cuantificarse. Espero que les haya servido este vídeo para entender las propiedades de un sistema y los manejaremos más adelante. Si les gustó este vídeo no olviden darle like a este vídeo y suscribirse en el botón de abajo. A mí me ayudan muchísimo con ello. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!